La higuera contiene la polifonía de un barullo. En las ramas torpes se posan versos pesados y caen los frutos maduros y grávidos. El abuelo no comprende nada, solo dobla la espalda y los recoge. Empezó como una idea de un certamen premio para alumnos de la Universidad de Córdoba, pero muy pronto se abrió a todas las universidades públicas andaluzas. Entonces el funcionamiento es que todos los años los alumnos de las universidades públicas andaluzas pueden enviar unos poemas, unas candidaturas. El jurado escoge un grupo de cinco finalistas y estos finalistas vienen a tener un seminario de creación durante una semana intensivo que está teniendo lugar ahora mismo aquí. Y después de este seminario tendrán que entregar unos textos y se escogerá un ganador o ganadora que lee sus poemas en cosmopoética. Pero independientemente de esto, todos los finalistas acaban publicando una selección de poemas en un libro que publica Banda Aparte. La universidad, por supuesto, tiene unos espacios maravillosos para disposición del seminario y yo trato de crear un ambiente de intimidad que ayude a que la poesía y también no solo la poesía de ellos, sino la crítica, que es una cosa tan sensible a la hora de hablar uno de la poesía que hace el otro y tal, pues con este ambiente de intimidad es más fácil que florezca de complicidad también entre ellos. Ucopoética, sin embargo, lo más interesante que tiene es que precisamente el premio es que todos los finalistas estemos juntos y más allá de que luego salga un ganador y tal, pero ofrece esta oportunidad a todos de una manera muy democrática y es algo que no se hace en ninguna otra ocasión, en ningún otro certamen. Entonces es muy destacable eso. Para mí la literatura son herramientas y la narrativa sirve para contar una historia o para contar una idea, así con el ensayo, pero la poesía sirve para contar otro tipo de reflexiones que tengo desde hace mucho tiempo, en especial sobre la violencia, sobre la violencia de género, pero sobre la violencia que se infringe sobre nosotras las mujeres todos los días. Solo la poesía es una cosa muy extraña, pero a través de ella he logrado describir con situaciones lo que yo pienso al respecto. Porque el lenguaje ahí no te está engañando, la de la buena no comprende nada, solo duro la espalda y lo recoge. La cantera duco-poética está siendo la cantera de la poesía joven española, porque llevamos cuatro premios Hiperión de los últimos cinco, el premio Donay, el Valencia Nova, en fin, es una cantidad tremenda, más de 20 premios, otros 20 o 30 libros publicados por los alumnos, todo esto mérito del trabajo que ellos hacen, pero también, como te digo, de la insistencia de la universidad en una misma filosofía. Una feria nunca es suficiente. Tendrán que quemarse los valles, los bosques, los campos, las selvas, los montes, los mares.